En menos de 15 días y debido a la mala calidad del material empleado por obras públicas del Ayuntamiento de Atoyac, a la calle El Menegildo Galeana, que fue reparada nuevamente, se encuentra en malas condiciones. Luego de los trabajos de introducción del sistema de agua potable de la cabecera municipal, varios puntos que fueron solamente rellenados con cemento ahora se encuentran destruidos. Además, la construcción de la red de agua potable, que tiene más de medio año en construcción, también presenta daños en la pavimentación por el Ayuntamiento, debido al constante paso de camiones pesados, principalmente carros madereros. Vecinos que pidieron omitir sus nombres por represalias indican que es un riesgo para piatones y conductores. Señalan que además hay diversos puntos de esa vialidad que se encuentran sin señalamiento, lo cual es un peligro porque hay hoyos con profundidad considerable para provocar accidentes a motociclistas y automovilistas. Alertan que el riesgo aumenta por las noches debido a que no se ubican señalamientos en los puntos afectados a todo lo largo de esta calle, que es una de las más concurridas para llegar al centro de la ciudad y de acceso a la sierra de Atoyac. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.